y bueno jordi estamos en plaza de españa para coger el ferrocarril para ir a donde a monserrat no te acuerdas jordi no puede ser monistro de montserrat hay un cremallera pero cogemos el tren hasta monistro le demostró la cremallera para subir la monserrat no saben cómo ir a monserrat aquí en plaza de españa te lo explican la manera más fácil de ir a monserrat paso por paso en eso si no quieren ir con un tour turístico obvio que es más fácil si quieren hacer local de todas maneras en el precio no creo que haya mucha diferencia porque mira lo que está costando bien bueno aquí es la máquina donde sacan el billete del tren para ir a monserrat una vez que llegan al metro de la plaza de españa nos ayuda hay dependientes que les pueden ayudar y va roncando y listo para hacer montañismo en gato montaña en el tren rumbo a monserrat vamos a ver le hago un resumen aunque yo siempre digo que si tienen un poquitico de desconfianza averigüen un tour que los venden online a guaguita los venden en los hoteles si se está quedando en un hotel tour a monserrat y es más cómodo pero si quieren la aventura próxima sesión Olesa de Montserrat correspondencia con autobús de Olesa a la Esparradera ya estamos llegando nada cogen la línea verde o roja de cualquier punto de Barcelona en el metro la línea verde o roja que los lleva a plaza de España se bajan y preguntan donde salen los ferrocarriles para Montserrat una vez adentro hay unas máquinas que van a comprar un ticket de ida y vuelta un ticket de ida y vuelta viene saliendo como 25 euros por persona y que vaya a la estación de... esto es Monterreol... Monistrol Monistrol que es casi la última estación del ferrocarril Monistrol-Monserrat ahí se bajan y van a tomar una cremallera una cremallera es un trencito pequeñito que lo sube para la montaña también a la montaña se puede ir tipo aéreo por un teleférico a veces está cerrado, hoy estaba cerrado tomamos la cremallera ya el ticket que ustedes compran en plaza de España viene incluido tren a... este pueblo como se llama? Monistrol Monistrol que es la última parada y cremallera Moncerrat ya por los 25 euros viene incluido y lo sacan ida y vuelta, son 25 euros de lo contrario, sacan un tour a lo mejor les salen 50 euros en las FOMO como ustedes prefieran hay opciones una excursión a lo mejor te puede costar 50 euros creo que ha quedado bastante clara la explicación nos vemos en Montserrat y estamos llegando gracias nos bajamos bueno, explícanos que estás viendo bueno, no importa las veces que yo venga a Montserrat siempre me sorprende Montserrat es un pueblo donde está esta montaña es inmensa tiene una forma muy peculiar se dice porque estuvo muchos años muchos siglos atrás cubierto todo esto bajo el mar y es lo que hace que esa montaña que realmente parece una roca gigante en medio de Cataluña tenga esa forma allá adentro esa forma es cerrada como una sierra Montesierra 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 por eso se llama Montserrat viene con mis tenis bien cómodas porque esto es para hacer senderismo para hacer montañismo y vamos a encontrarnos con un amigo de Jordi que le gusta hacer esto pero lo más lindo que está en Montserrat es su iglesia es el monasterio de la Virgen de Montserrat que es la Virgen Morena es la Virgen Morena la patrona de Cataluña la patrona de Cataluña es una iglesia espectacular un monasterio dentro de la Roca bello hay lugares para comer hay un coro de niños hay un coro de niños que cantan que es muy famoso que es el... ¿ cómo se llama? el coro de la Montserrat el himno de Pirulay cantan el himno de... del Virulay bueno, es hermoso esta tierra es linda ya la vamos a ver más de cerca así que acompáñenme a andar por la montaña de Montserrat vamos a la cremallera esta es la cremallera para Montserrat porque es un trencito pequeñito o bueno, no sé tampoco tan pequeño Pero su única función es subirte hacia la montaña. Bueno, estamos en una montaña rusa real. Vamos subiendo la montaña en el tren hasta llegar al monasterio. Luego, a medida que vayas queriendo subir más para arriba de la montaña, hay otras cremalleras más pequeñitas que siguen subiendo. Menos mal que van lentas y que no hay bajada, porque si no, tremenda montaña rusa esto. Estamos subiendo y esa cremallera de aquí viene bajando. Todo, todo, todo subiendo en la montaña de Montserrat. Pues llegamos aquí al monasterio de Montserrat. Luego, si queremos seguir subiendo más para arriba de la montaña, seguimos usando otra cremallera o caminando. Jordi, ¿tú subes la montaña caminando o con la otra cremallera? Cremallera. Yo pensaba que ibas a hacer senderismo. Sí. Oh, ya te me echaste para atrás. Bueno, aquí en Montserrat tienen opciones para comer y desayunar. Ahora mismo la parte del almuerzo está cerrada porque es temprano, pero está abierto el desayuno. Y como salimos rápido de la casa y estamos haciendo aquí ahora café, bocadillo de tortilla, bocadillo de chorizo. Y yo me compré el melimato, que es el queso cuajado aquí de Montserrat. Y la miel. El postre típico. Y este dedo que se mete por mi vídeo. Y este dedo que se mete por mi vídeo. Y este dedo que se mete por mi vídeo. Aquí tenemos un original de Montserrat. Esto. Tú eres aquí, ¿no? Sí. Completamente. Este es tu mundo, Ferran. Mira que lo sabes. Yo siempre he dicho que esta piedra parece un gigante. Mira. ¿Cuál? Esta es aquí. ¿No parece un gigante? Mira los brazos, la cabeza. Ah, sí, sí, sí. Yo lo sé. ¿Qué vio? ¿Dónde nos encontramos? Sí. ¿Dónde nos encontramos? Sí. ¿Dónde nos encontramos? Meditando. ¿Quién dice arriba? Ando de Urbs, Jerusalén, Beta, Dicta, Pacis... Jerusalén, Urbs, Jerusalén, Beat, Dicta, Pacis, Ailisio. ¿No sabes en latín, no? Sí. No sabemos en latín. Mira la cremallera la vamos a tomar. Enséñala ahí. A seguir subiendo para arriba. Pero Fesán lo que no estás caminando. ¿Qué tú crees? No, 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 ya nos dijo que sí, ¿no? ¿Farrán? Sí, ya reúne esta persona que sí. Yo soy de la psicocracia, subocha febra. En la película de aquí, por favor. La primera. Ya celebramos. Mira. Ya te digo. Llegamos a la entrada del monasterio. Lo que ven aquí en la entrada son Cristo y los doce discípulos grabados. A mí lo que cada día me sorprende más es que cómo se pudo hacer este monasterio aquí en arriba de toda esta montaña en esos años que se hicieron. Guau. Aquí Jordi está pidiendo una vela para pedir un deseo. O varios. ¿Quieres una vela, Ferran? Velitas cariño. Las ponemos una para las dos, ¿no? Sí. Déjame coger un poquitico de calor en las manos. Gracias. 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 Gracias por la salud. Claro. No se pide, se da gracias, la verdad. Porque, bueno, si tienes algún deseo, pues sean. Pero que siempre vamos a volver, ¿verdad, Ferran? Gracias. 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 Ya estamos saliendo de ver a la Virgen y este es el camino de las velas que es el primero que hemos hecho y entonces todas estas placas tienen el Ave María. Gracias. 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 yo me compré este que dice monserrat el de yoti también dice monserrat a ver si me lo puedo llevar para miami si no lo dejo aquí cada vez que venga monserrat lo uso que yo dije que está bien porque mira esos son dos mira si lo tienes que usar como dos usan ellos mira pan pan uno y uno a ver a ver estás ahí con el pasillo pasito de un tú bueno ya me caigo no estás pero para la montaña y aquí con el montañés el guía de monserrat es lo alto que estamos yo creo que lo único que van a sentir en el vídeo son mis respiraciones hemos subido todo pero bueno no hemos llegado arriba vamos a ver arriba arriba no creo arriba arriba no llegamos verdad ferrán a la cruz de san miguel y ya después me dijiste que vamos a coger un camino que se llama el camino de las gotelas las goteras ya y después comer calzones ahora vamos vamos para abajo mira qué lindo quién se atreve a subir hasta allá arriba creo que ya hay que bajar aquí yo te llevé dayana no aquí yo nunca había venido habíamos cogido por otro camino pero aquí a la cruz no habíamos llegado fuimos a una iglesia que hay chiquitica que es la iglesia de san miguel arcángel no puede ser una iglesia pequeñita pero la cruz no había llegado pero la cruz no había llegado pero la cruz no había llegado hay viento uy qué viento Dayana explícanos dónde estamos san miguel ay espérate dime 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 dinos y se dejaron un ventilador abierto aquí un poquito de las vistas que tenemos no 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 y en monasterio está allá nosotros subimos todo todo esto aquí igual puedes coger la cremallera y subir un poco más para arriba o seguir caminando por arriba el punto más alto es la cruz de san geronis que creo que cuál es la de san geronis y Ferran no se ve desde aquí no pero es el punto más alto apurense yo llegué a la carrería el palo este me tiene me tiene de sofocar bajé esto rapidísimo estoy esperando por ellos ahí que vienen ahí atrablando y descansando un poco y les cuento que vamos a comer en un lugar típico catalán un restaurante aquí del pueblo y vamos a comer un vegetal típico que se llaman los calzots que son como un es como unos cebollinos que nada más se come aquí en Cataluña porque se siembra aquí y es de se come solamente de diciembre a marzo que es el tiempo de la cosecha con una salsa bien rica que se llama salsa romesco y bueno ya van a ver cómo se comen bueno se usualmente se acompaña con un asado pero a comer calzots ahí está el monasterio a mí siempre que venga a Cataluña a Barcelona me encanta venir a Montserrat pero hace rato que no venía la última vez que estuve no vine y nada me encanta ir a ver a la Virgen como les dije la Virgen de Montserrat es la patrona de Cataluña y aquí aunque sean o no sean creyentes o religiosos por ejemplo los jóvenes que no necesariamente a veces son religiosos o creyentes pero es que la Virgen de Montserrat como ellos le dicen la moreneta porque es morena es un símbolo de identidad catalana es un símbolo más de su cultura y la tienen muy arriesgada y si aquí visitan mucho y hacen mucho peregrinaje hay un hotel que antiguamente era un convento que te puedes quedar una noche o dos noches ahora se los voy a enseñar una vez vinimos nosotros en el 2011 como yo me casé en diciembre ya mi familia se quedó para navidad y nos quedamos aquí esperamos una misa de nochebuena la misa de Gaia que en Montserrat fue una experiencia súper súper linda si pueden pasar una navidad aquí wow porque cantan el coro de los niños de la iglesia y es una experiencia maravillosa maravillosa esto que está aquí atrás es el hotel también hay un convento un monasterio pero uno de esos edificios es el hotel alguno de esos hay creo que es este de aquí ese es el hotel aquí están los artesanos vendiendo queso mieles hola 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 aquí aquí estamos el camino de las gotas camino de las gotas de las gotas camino de los agotales camino de los agotales como lleva las piernas de llanes y los bastones este camino que ferrán nos trajo para ir a su acoger el carro de ir a comer el camino de las gotas está lindísimo porque en cada piedra está cada retrato de diferentes manifestaciones de la virgen maría de todas las tierras del mundo las las patronas bueno no he tenido tiempo porque es que son todas esta es la madre de la clemencia y así cada piedra tiene una virgen está muy lindo este camino a ver cuál es esta madre de la madre del mundo qué bonito es embajada está cerca donde se parcan los autobuses así que si vienen y quieren hacerlo aunque sea un pedacito porque está muy lindo esta es otra virgen y así es un camino de la virgen maría en todas sus representaciones sí que está difícil hay que tener cuidado una piedra en el camino ay me caigo me enseñó que es mi destino mira ferrán con la velocidad que va es una cabra de montaña ferrán cuánto le queda este caminito espero que no me saque ninguna cabra aquí por aquí no me va a salir una cabra a caerme atrás era rodar y rodar rodar y rodar rodar y rodar hola ah ya se aplana cuidado que hay tremendo escalón ay dios espérate parece que estamos cruzando la frontera no estamos en nicaragua estamos en monserrat que se yo bueno mientras que no me saque una cabra de esta salvaje ya de aquí se puso mejor wow miren mis cachetes que es rojo hemos caminado y de pronto el camino estaba así súper lindo con las vírgenes y después me dice dale a la cara empieza el camino de verdad no pude grabarlo porque claro es peligroso porque en esa parte no tiene no o sea no tiene pavimento ahí sí eso sí es bueno poner todos los sentidos para no hacer ningún paso en falso menos mal que nos compramos este porque si nos ayudó bastante y nada ahora vamos para el coche nunca me había puesto tan feliz en ver un coche coche a la vista y dice ferrán que parqué aquí siempre la parte que el carro para ir a montserrat como quien va por pan que no le gusta ir así directo que le gusta caminar por esa montaña ay dios mío estoy sin aire por la espalda sí 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 si parece la virgen por la espalda esa piedra y no y se ve a donde quiera es como la piedra que es como el camino de la calzota de jordi y ferrán sigue aguando el camino del rally de ferrán y hasta los restaurantes que es aquella casa de ahí de rapa de rapa Dejamos atrás la montaña para ir a comer, a casa a comer, vamos, vamos, Jordi. Un calzón te han venido. Sí. Bueno, pero este es también una canción de caracoles. Bueno, pero puedo pedir caracoles también, caracoles y... Hostia, es mucho, ¿verdad? Y casote. Se ha hecho una cabra de montaña. Aquí estamos en el restaurante, se llama La Casa, que es Macía, Macía, el casote, restaurant, el casote. Y aquí está La Moreneta, Montserrat, nos vamos para arriba, es una casa típica de payés. Payés es, pues, la persona que vive en el campo. Ah, que te dejan el cartón para allá en el sitio. Tienes que elegir la mesa que quieres. Ah, bueno. No te dejan elegir. Bueno, aquí, ¿no? La de la ventanita, esta, ¿está bien? Pues, está muy pegada la puerta, ¿qué es? No sé, la última, la última, mira, qué chula. No sé, la que ustedes quieran. Ya llegaron las torradas, las tostadas con el aioli, el tomate, la salsa del romesco. Y llegaron también los baberos. Los baberos para no mancharnos cuando comamos los calzot. Ya me pán con tomate. Está dando el tomate. Estoy haciendo aquí un curso de cocina catalana. Sí, sí. Por YouTube. Está aprobado. ¿Qué tú crees? No, no, porque el tomate antes se gana. Ah, ya lo hice mal. Bueno, se pone el ajo primero que el tomate. No importa, el otro de factor no estera el producto. Sí, sí, no estera. Y todas las cotorras son verdes. Ay, tú miras aquel... ¿Cómo vas a bajar a ver? El ajo. Se lo frotas. Lo muerdes. ¿Tú miras aquí el programa de Caso Cerrado? No. Sí, aquí se ve Caso Cerrado. No, pero en YouTube he visto algo de Caso Cerrado. Es cubana la jueza esa. Sí, cubana-americana. A ver. Polo, ¿no? A ver cómo sabe la doctora Polo. Sí. ¿Y de nombre cómo se llama? Ana. No sé. Ana Polo. Ana Polo. Sí, mira cómo sabe. Porque... Tremendos casos, ¿eh? Comiquísimo. Ella es cómica, es cómica. El romesco, eso es buenísimo, esa salsa. Es con pimiento, ¿verdad? Pimiento, tiene otras cosas ahí, pero es rica. Almendra triturada, tomate. Tiene almendra triturada, tomate, pimiento. Es una riquísima. Miren quiénes llegaron. Los caracoles. Aquí en Cataluña se come mucho caracol, como en Francia. ¿Por qué tú te ríes? Pero, en verdad, esos son mis tips de viajero. Eso es. ¿Es verdad o no? Se come mucho caracol. A Francia digo, bueno, es caracol. Pero los caracoles no son verdes. Bueno, sí. Son carmelitas. Bueno. Son hemafroditas. Sí. ¿Es eso son los caracoles? Sí. Madre mía. El catalán de corazón, de carne y pulmón, nos va a enseñar cómo se come los caracoles. Orido mundo de Montserrat. Se quita el... ¿Sí? Oh, qué grande. ¿De una vez o de dos? De dos. Y sabe como una cebolla dulce, ¿verdad? Es que es como una cebolla. Es como una cebolla dulce. Sí, sí. Riquísimo. El otro experto. Alguna que otra me he metido. Bueno, tú eres catalán de ciudad y ferranes de montaña. Ahí vamos a ver la diferencia. Pero aquí se me ha quedado, ¿eh? Aquí se me ha quedado un poquito. No, 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 no. Vamos a ver. Hay que comerse todo esto. Dayane's unboxing calzot. Y ya te ayudaré. Sí, sí, te ayudamos Dayane. O sea, que comerse todo esto. Aquí se va rápido. Uy, están calientes. Eh, buena práctica. ¿Mojas? Mojo bien, mojo bien. Me gusta bastante mojar. Venga, Dayane's. Para adentro. Muy bien, aprobada, ¿eh? Muy bien. Ya está hecho una española. Bueno, como les dije, el calzot viene siendo familia de la cebolla. Y sabe como una cebolla bien dulce. Tiene un sabor bien suave. No es ese sabor así fuerte de la cebolla. Y no es crudo. Como ven, lo hacen a la brasa como al carbón. Y ahí lo comes, lo comes con esa salsa que es riquísima. Y luego ya te viene la carne o lo que se pida, ¿no? Que usualmente es una como salchicha catalana. De todo, un asado. Sí, un asado, lo que haya. Me comí todos los calzones. Todos, todos, todos. Y nada más quedan dos caracolitos. Y me haces enseñar. ¿Te lo comiste todo? ¿Y lo tuyo? Y mira qué lindas mis manos. El delito. Qué limpias. Bueno, una comida más catalana que esta y más típica no se puede haber. Después de los calzones, butifarra catalana, judías y papas frescas. Y patatas. Así que ya esto es el top top de la cocina catalana típica de pueblo. Bueno, ni hablar. Y para rematar, una crema catalana. Rica, rica. Para toda la familia. Que rica. Bueno, ya si quieren venir a comer una calzotada en Montserrat, ya saben dónde estuvimos. Yanes, ¿qué compraste? Me lleve a Montserrat. Ahora, ¿cómo vamos a ir con todo esto para Barcelona? Tenemos tres palos. Bueno, compré las cocas. ¿Se dice coca en catalán también? Sí. Las cocas, que esto es un pan típico de Montserrat. Es como un pancito. ¡Uy! Eso se me ha quedado. Es un pan redondo, ya lo van a ver en la casa. Y aquí tengo queso de Montserrat, nato, cuajada de queso, con miel de Montserrat. ¡Oh! Eso es para tus papis. ¡Gracias! Aquí tengo otros souvenirs. Es un delantal para mi mamá. Otro para mí. Pañuelitos de cocina. Otras cositas. Boberías. Bueno, creo que ya nos vamos para la casa. El último tren de aquí para bajar sale a las seis. Tenemos que tomarlo porque si no, nos vamos a tener que quedar a dormir en Montserrat. Yo no me pongo brava, Jordi. Dos noches. Sí, pero creo que mínimo, no sé si eso ha cambiado, pero antes te pedía mínimo dos noches. La noche salía como a ciento y pico, ¿no? Sí. Sí. Ah, tampoco es tan caro, pero bueno, no tenemos el tiempo para hacerlo. Así que gracias por acompañarnos en un día más. En estar con nosotros en este video, que espero que les haya gustado. Mira, di que vas a volver y ya está. Venir a Montserrat siempre es un placer. Siempre que podamos volver. Y espero que cuando vengan a España, principalmente cuando vengan a Barcelona y estén por estas tierras catalanas, vengan a Montserrat porque no se van a arrepentir. Es la unión de la naturaleza, de la cultura catalana. Es un barrio más de Barcelona. Yo diría que es lo que más identifica la cultura catalana, ¿verdad? Es venir a Montserrat. Como para nosotros los cubanos, un ejemplo, la caridad del cobre. Así para ellos, creyente o no creyente. Este es su moreneta. Así que vengan a ver a La Moreneta, que es la unión de cultura, espiritualidad y naturaleza. De esfuerzo, como de trabajo, de pueblo. La Moreneta La Moreneta La Moreneta